Demetrius Andrade explotó contra Canelo Álvarez por pelea con Yermel Charlo, así es y es que el escampeón mundial criticó las decisiones de Canelo Álvarez y señaló que está evitando a los peleadores de su división. Demetrius Andrade no está contento con lo que está haciendo Saúl Canelo Álvarez en la división de los pesos supermedianos, pues considera que en lugar de haber enfrentado a Yermel Charlo hubiera peleado con un verdadero 168 libras como él, algo que no ha querido desde hace mucho tiempo, y es que fue en una entrevista para Fight Hub en donde Demetrius Andrade explotó por las acciones que está teniendo Canelo Álvarez al evitar a los grandes nombres, aunque considera que Yermel Charlo es un gran peleador, no cree que el subir drásticamente de peso le pueda beneficiar al final del día. Canelo tomó la decisión de enfrentar al indiscutido de las 154 libras sobre otros peleadores como David Benavides, Demetrius Andrade, David Morrell y Jaime Munguía, esto provocó el enojo de varios pugilistas y expertos en el boxeo, pues creen que los organismos lo protegen demasiado por el dinero que les inyecta a cada una de sus presentaciones. A pesar de que muchos creen que Canelo Álvarez ya está acabado, para Demetrius Andrade es todo lo contrario, pues aún está convencido en que el mexicano tiene lo suficiente para vencer a Yermel Charlo, pues considera que su compatriota no está a la altura del pelirrojo. Y es que Andrade cree que la experiencia e inteligencia de cada uno de sus golpes será la clave para terminar llevándose la victoria el próximo 30 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Pero quiero saber tú qué opinas, ¿estás de acuerdo con lo que dice Andrade? Dale like, suscríbete y deja tu comentario. ¡Gracias!